Mucho que aprender esta tarde con este tema. Mi hijo es un monstruo por culpa de mi suegra. José cree que la educación de su hijo Matías, la que recibe por parte de su abuela, pues no es la adecuada. Ahora, mi pregunta, y yo creo que se lo estará preguntando usted, público, ¿por qué la abuela está educando a Matías? Mire, vamos a conocer la historia. Vámonos, Andrés Tobar. Me da vergüenza que mi hijo sea todo un malcriado por culpa de mi suegra. Es una exageración que José se ponga tan mal por cómo juega nuestro hijo. A mí no me van a estar diciendo que es un pecado. Decirle a mi nieto cómo se defienda. Bienvenido, José. Hola, Lucía. Oye, precioso tu hijo, pero qué boquita se carga. Lo sé, yo me siento indignado. No tienes una idea de ver un niñito de tres años que tanto quieres, que me diga como papá, y más palabrotas que... ¿A ti también te las dice? Me las dice siempre, siempre. Te presento a Iván Benítez, es nuestro psicólogo, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Es ilegal, Mario, educar a nuestros hijos o influir en nuestros hijos de esta forma tan despectiva, grosera, insultante. Porque es, vaya, de una frase de cinco palabras, las cinco son groserías. En Matías. Va a depender mucho del ánimo con el que se haga decir la voluntad. Existen muchas regiones en el país donde las groserías son parte de un dialecto o bien una forma de ser. Regiones al sureste del país, sobre todo. Sin embargo, la intención en este caso es realizarle una activación. Quiere decir que se convierta de tal forma y, por lo tanto, sí encuadraría entre el delito de corrupción de menores. Puesto que estamos afectando su desarrollo para que él actúe de cierta forma. Y si bien el machismo no es un delito, la misoginia sí lo es. Entonces, al momento de crear este tipo de acciones para que él empiece a cometer acciones contra la sociedad, se hace el delito de corrupción de menores. Ahora, yo creo que la afectación psicológica, José, hacia tu hijo es muy grande. Bastante. En casa siempre tenemos problemas por lo mismo. Yo trabajo todo el día, Rocío. Cuando llego a tu casa, siempre el niño me recibe con palabras altisonantes. Me encantaría decirlas, pero son unas palabrotas. No, gracias. Yo preferiría no, porque inclusive lo están videando con toda la intención, Iván, de captar estos momentos que yo de gracioso no le encuentro nada y subirlos a redes. Y el niño está en la cama, o sea, no sé, en la cama acostadito, qué sé yo, a lo mejor se terminó su mamila, si es que está tomando mamila o simplemente acostadito. Y empieza a decir una cantidad de cosas, pero aparte con una intención hiriente, muy, muy dirigida, o sea, muy intencionada la frase que dice, ¿no? Preferentemente homofóbica. Sí, y es que aparte esta influencia de parte de un adulto que autorice romper estos límites que bien, como dice Mario, pueden ser culturales, bueno, tienen esta estructura cultural de acuerdo a donde vivimos, pero que lo hagan con este afán, con esta intención, con esta actitud de molestar o de dañar, o en este caso de parecer insolente o de ser insolente a la hora de regresar a una respuesta donde la gente se ríe, es una cuestión también de condicionamiento, porque puede el niño no estar sabiendo qué dice, pero sí recibe una respuesta y que eso cerebralmente se registra. Ajá, entonces, no solamente se registra, se rieron de mí, se registra que hay una ofensa para la otra persona y entonces viene también esta ambigüedad de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal porque ambas partes están teniendo reacciones diferentes. Sin embargo, va a ganar la parte que va a estar siendo alimentada mayormente, que en este caso puede ser el aplauso, la risa, y que va a recibir evidentemente lo que para un niño representa una aceptación, caer bien o pertenecer a un grupo. Claro, ahora, Matías tiene un hermanito de ocho años, Emiliano, ¿cierto? Y ellos viven separados. Está viviendo Emiliano con mi mamá por la misma situación. Así es. Puebla, ¿por qué Matías vive con ustedes y Emiliano vive con tu mamá? Bueno, vamos a decir que en muchas palabras... Bueno, yo tengo muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué tu mamá educa a Emiliano? Se torna que mi suegra lo corrió con sus vocabularios, le decía que era mariquita, que era un grosero, que era... ¿A Emiliano? Sí, lo trataba muy mal. ¿Y Emiliano qué decía? El niño se quejaba conmigo, por eso decidí yo y estuvo bien la decisión que se fuera con mi mamá para allá. ¿Por qué no se fueron ustedes con él? Yo tengo esos problemas con mi mujer. Tengo esos problemas. O sea, se ha derivado de que mi suegra en todo se interfiere. Entonces, tengo esa situación. De hecho, son los ejemplos a seguir de tus hijos. Yo no creo que estés dando un buen mensaje en separar a los hermanos y sobre todo darle la razón prácticamente a tu suegra, porque se le estás dando de muchas formas, ¿no? Imagínate, corre al niño de ocho años, actualmente tiene ocho años, se fue hace un año a vivir con la abuela paterna. O sea, cada hijo está con una abuela. ¿Y por qué no están con los papás? Es que es un problema muy grande, Rocío. O sea, siempre que yo llego a casa es a discutir con mi suegra, con mi esposa. Los niños ven eso. Yo tuve mis dos papás, yo los tuve. A mí no me faltó nada nunca, jamás. Yo aprendí el oficio de mi papá desde que tengo 15 años. ¿Eres carpintero? Yo soy carpintero y yo jamás le he educado a mi hijo a que vea que ella y yo estemos discutiendo. Y fue una solución, a lo mejor no es la mejor, pero la verdad yo lo veo como una salida, para que él no esté sufriendo. Él no está a gusto en la casa, yo vivo con mi suegra y él no está a gusto. O sea, yo no sé qué más hacer, fue mi opción. Pues irse todos en familia, ¿no? O sea, a lo mejor pedir temporalmente alojamiento con... Mi mujer no quiere, Rocío. Mi mujer no quiere, me amenaza de... ¿Pero qué no quiere? No se quiere ir conmigo. O sea, quiere vivir con su mamá. Vámonos, así es. O sea, yo le he dicho, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de la casa. La verdad, ¿qué vida tengo yo? ¿Qué vida tienen los niños? O sea, ¿cómo vamos a llegar a hacer algo? La verdad, es indignante. O sea, ¿ella no quiere hacer vida en pareja contigo? No, si nos vamos de ahí, ella dice que ella se queda y que aparte me va a quitar a los niños. O sea, que los niños se los quedan. O sea, vaya, empezando porque el mayor ni siquiera lo cuida ella, Mario, lo cuida la mamá de José, pues yo no creo que eso sea posible. Ahora, si el más pequeñito está siendo mal educado, mal guiado, pues yo no creo que ningún juez, vaya, yo creo que se agarrará las orejas varias veces en cuanto el niño abre la boca. Yo no creo que apoye ese tipo de comportamiento. Ahora, ojo, pregunté, ¿el niño pequeño va a la escuela? Porque obviamente Emiliano sí, en Tehuacán, Puebla, pero el más pequeño todavía no. Ojo con los problemas que se pueden derivar a raíz de que él empiece a expresarse. Porque en las escuelas hay reglas y los compañeritos, pues no van a estar contentas las mamás con que un niño se esté expresando de esa forma, ¿no? Sí, mucho dependerá de los límites que pongan los reglamentos de la propia escuela. Pero si un juez escucha este lenguaje, inmediatamente haría unas medidas precautorias para separarlo del seno familiar. Claro, ahora, Marta apoya todo ese tipo de comportamientos. Marta es la mamá, lo graba, sube la información a redes sociales, le aplauden. Yo nada más quiero pensar, espero que me diga que no, ¿verdad? Y se lo voy a preguntar a Marta. ¿Se los enseña? O sea, una vez que se terminó el video, que lo subió a las redes, ¿se lo enseña a tu hijo? El niño lo ve, el niño trae luego el celular. Ese es el aplauso del que comentabas tú, Iván, de que está reforzando el comportamiento. Y obviamente el niño, así como muchas personas viven de los likes, pues obviamente también él va a decir, ¡ay! Pues todo mundo me celebra y mira, y dice mi mamá que me va a seguir grabando y demás, se le van a seguir ocurriendo cosas. Vamos a hacer pasar a Marta, público, por favor, que es la pareja de José, mamá de Matías. Vámonos, Carlita. ¿Es una exageración que José se ponga tan mal? ¿Por cómo juega nuestro hijo? Mi bebé está abusado gracias a mi mamá. ¿Qué tiene de malo si hace algunas travesuras? No nos hagamos tontos, mi mamá nos está haciendo un favor en poner pilas al bebé. ¡Ah, caray! Travesuras son una cosa, malcriar a un hijo es otra cosa. ¿Tú cómo crees que esté siendo guiado tu hijo más pequeño, Matías? Pues yo creo que para mí, mi hijo, pues es normal, es un niño pequeño. ¿Para ti es normal y común ese lenguaje en un niño de tres años? Pues sí, porque está chiquito y todo lo que escucha y lo que ve, pues a él se le hace fácil repetirlo. ¿Cómo va a ser común que esté gritando a su papá su mamá? ¿Tú te expresabas así a los tres años de edad? Pues no lo recuerdo, Rocío, no te puedo decir eso, pero pues es que yo no sé qué José viene a decir aquí, que mi mamá es la que maleduca al niño cuando también él no ha puesto... Bueno, tú también pones de tu parte porque tú lo videas y lo celebras y lo subes a redes, ¿no? Los dos, porque también él no pone de su parte para que el niño esté bien. O sea, él se lo ha llevado a trabajar y que no me venga a decir que en su trabajo no dicen groserías o que en su trabajo no pasan las mujeres y las abrocean. Es diferente, es diferente, Rocío. Todo eso lo ve el niño. A ver, una cosa es que en la calle puedan decir alguna grosería en todos lados, ¿cierto? Pero los papás somos los que regulamos, los que corregimos. Los niños pueden repetir como un animalito, como un lorito, pero en el momento en que la mamá o el papá interviene y les reprendes de manera muy educada y muy amorosa y les dices, papacito, eso no está bien, eso no lo dicen los niños, eso no es correcto, desde ese momento el niño va a dejar de decirlo. Pues sí, Rocío, pero... ¿Lo haces? No, no lo hago, no lo hago porque la verdad yo también trabajo. Sí, la verdad sí, porque se me hace curioso para él que lo esté diciendo, porque es un niño pequeño, o sea, yo siento que cuando él crezca se le va a quitar eso, de estar diciendo, sí, para mí yo lo pienso así. Entonces yo creo que... Que termine siendo un violador, ¿no? Ay, José, ¿tú qué vienes a decirme, por Dios? ¿Eh? ¿Qué vienes a decirme? Es que su mamá siempre le dice que él debe ser un machito, que debe andar bien pilas, que debe hacer... Y otras palabras, Rocío, pero discúlpame, a lo mejor lo puedo decir. Pues sí, pero tú deberías estar agradecido con mi mamá. Porque mi mamá ya no tiene ningún... ¿Por qué no tiene por qué cuidar al niño? Pero nos está haciendo... Exacto, allá iba yo, allá iba yo. Y por qué es tu mamá quien educa, para mí no es educar, es mal educar a un pequeño, en lugar de que ustedes como padres, especialmente tú, si tu esposo sale a trabajar o lo que sea, ¿por qué no eres tú quien lo educa? Mi hijo es un monstruo por culpa de mi suegra, ese es el tema. Ahora, ¿por qué Alejandra está educando de esa forma, bueno, si se llama educar, ¿verdad?, a este niño, a este bebé de apenas tres años de edad? Fue la pregunta con la que me fui al consejo, a la recomendación. ¿Por qué? Pues porque yo, los dos trabajamos, Rocío, él lo sabe que los dos trabajamos, yo también me levanto temprano para irme a trabajar, entonces yo no tengo prácticamente todo el día libre para estar con mi niño, y él lo sabe ahora por qué viene a decirme que soy una mala madre, él también debería de poner... ¿No le dices que es mala madre? Yo digo que solapa las cosas que hace su mamá, ella trabaja a mediodía. Bueno, mira, yo no sé si son buenos o humanos papás, lo que sí yo les quiero preguntar algo, ¿por qué tienen hijos si no los van a cuidar ustedes? Porque digo, Emiliano está con tu mamá, ¿correcto? Sí. Y Matías, pues está a cargo de tu mamá, entonces, pues ¿cómo para qué? Si no tienen tiempo ni... Pero Emiliano se fue con mi suegra porque la señora le metía ideas, le metió ideas a José para que él se lo llevara. ¿Se lo llevó? Sí, él le dijo... ¿Tú dejaste que se lo llevara? Yo lo dejé, por no tener problemas con él. ¿Por qué no les dices cómo le habla a mi hijo? ¿Sabes cuál fue el motivo, Rocío? No, a Emiliano siempre me lo trataron como que era afeminado. ¿Pero por qué, José? ¿Por qué? Por la cuestión de tu hermano, porque así es tu mamá. Oye, como mamá, como mamá, como mamá, qué susto que hables así. Pero dile por qué no haber a mi hijo, no me lo vas a agredir. ¿Tiene alguien derecho a ofender a tu hijo de esa forma? Pero nosotros no aceptamos porque igual mi hermano así es y mi mamá por eso quiere hacer a mi hijo así. ¿Mi hermano tiene otra indiferencia sexual? ¿Otra preferencia sexual? Fernando. Sí. Ok. Sí, hace dos meses se fue libre con su pareja. Así es. ¿Y ya por eso ya no forma parte de tu familia? No, porque en mi casa nos critican a nosotros. Siempre lo niegan, siempre lo niegan, Rocío. Tú cállate, porque tú querías andar con él. ¿Qué dices? No, claro que no. ¿Quién los critica? Claro que no. Mi familia y la gente de ahí de la calle, de Medellín, nos conocen. ¿Y eso les importa mucho a ustedes? Sí, la verdad sí. ¿Y eso les importa más que tu hermano en sí? Pues sí, porque mi hermano nunca cedió su lugar ahí. No, Rocío, el problema también es, ya viste lo que dijo, está diciendo que yo salgo con su hermano. Yo no estoy diciendo que sales, dije que tú, él quería andar contigo, porque yo varias veces los vi, a ver por qué fue de chismoso y te dijo cosas. Porque me dijo lo que hacía tu mamá, me dijo lo que hacía tu mamá. Marta, Marta, que te abrace o se acerque, se aproxime a alguien a ti, no quiere decir que tenga otras intenciones contigo. Una, dos, efectivamente, José te dijo la verdad, tu hermano se acercaba a José porque estaba viendo las agresiones que ha sufrido todo el tiempo tu hijo, Emiliano, el hijo de los dos. Sí, pero tú también lo maleducaste. No, yo no lo maleduqué. ¿A quién maleducó? A Emiliano. ¿Por qué dices que lo maleducó? Porque todo lo que él quería se lo daba a Rocío. Si el niño le pedía una muñeca, él salía corriendo y le compraba las muñecas. Ay, ¿por qué con este, con el chiquito no lo hace? Con Matías lo intento, pero no se deja porque es muy grosero. Pero porque tú no te acercas a él, José. Siempre me acerco. Tú no lo haces. Siempre lo hago. Ay, claro que no, ahora no vengas a decir cosas que no son. Marta. Ahora mi mamá es la mala, yo soy la mala. Es una grosera, una maleducada. Marta, Emiliano tenía preferencia por jugar con muñecas. Sí. Ajá, ¿y? Pues por eso mi mamá le dijo que no lo quería en la casa, porque el niño ya empezaba también a agarrar sus acciones afeminadas como mi hermano. Perdón, pero yo jugué canicas toda mi vida. Soy buenísima para el valero, para el trompo, lo he dicho, y soy súper femenina. Pero él no, pero el niño ya no. Y no solo con eso, Rocío. Ya no, porque el niño ya quería pintarse tan bien y él lo vio. No solo con eso, no es cierto. Y él lo vio. Eso no es cierto, Rocío. Claro que sí, a ver, ¿por qué nunca le enseñaste otra cosa? Por favor, ¿cómo se lo explicaste a tu hijo? No, yo la verdad no me acerqué a él, Rocío. No, dijiste, ay, no, que se haga cargo mi suegra. Mejor que lo regañe mi mamá y que se lo lleven lejos. Lejos, fíjate nada más, o sea, imagínate tú, Iván, en lugar de explicarle o hablar con el niño cuáles son sus inquietudes, cómo se siente, por qué juega con muñecas o por qué se quiere pintar, qué sé yo, guiarlo. No, porque si la adolescencia es un periodo de tremenda confusión hablando sexualmente, imagínate de un pequeñito, ¿no? Tiene ocho años. Tiene ocho años y además está lleno de omisiones este ambiente, ¿no? Todos omiten lo que se debería de hacer correctamente para que funcione bien este pequeño en el sentido de que, fíjate, ya les está dando miedo una orientación sexual. Cuando a los ocho años nadie tiene una orientación sexual definida, no hay preferencia, es una orientación que si se da es de forma natural, es una conducción. Ahora, este miedo a que lo sea, que lo determinen, hasta dónde los lleva para sacarlo del sistema, mandar una serie de mensajes donde nadie vamos a hacer nada por lo que te esté pasando, porque lo que te está pasando además nos ofende o es malo. Todo este mensaje va a tener, definitivamente va a tener una repercusión negativa en este pequeño, porque además no hay quien contenga lo que está pasando. Quiero pensar que la abuela con la que está, está haciendo un poco este sostén, ¿no? De entrada porque puede ser más amorosa, quiero pensar, ¿no? Está cuidando, pero toda la parte que a él ya le están sembrando como lo que no debe de ser, cuando todavía ni es, es decir, una orientación sexual que ni siquiera puede estar definida, perdón, y que efectivamente nadie le está preguntando cómo se siente, hacia dónde va esto, que efectivamente hay un bombardeo de estímulos también en esta época donde los niños quieren imitar y no tienen nada de malo. El asunto es que no haya quien conduzca esa necesidad de imitar cosas y que les explique y que haga un sentido para ellos. Y aquí no hay papás, lamentablemente. No, tristemente no hay papás y hay suegra y además la suegra, las suegras son las que están educando y tomando decisiones respecto a la educación y el crecimiento de esos niños. Ahora, yo voy a hacer pasar a Alejandra, que es la mamá de Marta, quien, pues, es la suegra de José y está educando a Matías. Sí, los está cuidando. De apenas tres años de edad. O sea, espero que ella entienda que es una forma bien equivocada de educar a un pequeñito. Adelante con ella. A mí no me van a estar diciendo que es un pecado decirle a mi nieto cómo se defienda. José debería de estar orgulloso de que mi nieto es un fregón. José cree que por dar el gasto me va a mangonear. Está tonto. ¿El bebé va a ser todo un hombre? Gracias a mí. Alejandra, bienvenida. Gracias, José. ¿A qué le llama ser todo un hombre? A que no se deje de la gente. Ajá. A que sea lo que es. ¿Qué es? Un hombrecito. Un hombrecito. Nada delicado. O sea, ¿tú crees que un hombre con toda la importancia y la extensión de la palabra que tú dices se tiene que expresar con groserías? Tiene que ser así, Rocío. No. Porque si no... No solo eso, Rocío. Discúlpame, Rocío. Permíteme. No solo eso, Rocío. Sabes que no es así. Vivimos en un rumbo, Rocío, en donde definitivamente la situación está demasiado difícil. Ahí si no te defiendes... ¿De qué rumbo estamos hablando? Somos de Chimalhuacán, Rocío. ¿Y? Ahí si no te defiendes, te acaban. Ajá. Conocemos gente de Chimalhuacán que nos expresa así. Bueno, pues al menos yo sí lo hago porque me ha tocado. Me ha tocado ver situaciones muy difíciles. O sea, si a ti te dicen una grosería, tú respondes tres. Sí. ¿Sí? ¿Tienes boquita de carretonera, como decimos por ahí? Algo por el estilo. ¿Y no te avergüenza? No. No te ofendes como mujer. Me respetan, Rocío. ¿Tú crees que te respetan? Conmigo no se meten. Yo no creo. A mí me tocó definitivamente enseñarles a mis hijos a defenderse. Usted sabe que no es así. Desafortunadamente con Fernando nunca pude. Él siempre fue un muy delicadito. Fernando es tu hijo. Sí. Pero no son iguales. Siempre fue muy delicadito. ¿Qué? ¿Son asexuales? Sí, lamentablemente sí. ¿Lamentablemente? Ay, sí, sí, sí. Es el punto de burla. ¿En qué te afecta la preferencia sexual de tu hijo? La burla, Rocío. No me digas. La burla. ¿Tú vives de la burla? ¿Del qué dirán? No, no vivo de la burla, pero estoy cansada de ella. Ah. Pues descansa. Sales a la calle y... Se vives en alto. Y se van a casar. Y dices, ay, burla. Sales a la calle y son burlas, Rocío. Discúlpame que te interrumpa, pero de verdad, sales a la calle y hay veces que no puedes ni siquiera defenderlo. Su manera de ser, su manera de actuar, su manera de conducirse en la vida no es correcta. Nadie le dice nada. Es que fíjate que no necesitas levantar tu voz para defender a Fernando y a personas que, como él, simplemente nacieron con una preferencia sexual diferente. ¿Cuál fue el detalle, Rocío? ¿Cuál? Que lo defendí demasiado. Cuando tenía problemas con mi hija, mira, la situación fue en que a él le gustaba jugar mucho con las muñecas. Yo dije, bueno, perfecto. Le gusta el cuerpo de la mujer. Está prendiendo las caderas, el busto. Está prendiendo. Yo dije, está perfecto. Lo mismo con Matías. Hasta que definitivamente ya fueron otras cosas que a mí no me agradaron. A mí no me agradaron. ¿Eres homofóbica? Si lo quieres llamar así, sí. No, yo no lo quiero llamar de ninguna manera. Yo te hice una pregunta y yo quiero saber tu respuesta. Sí, no me simpatizan ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque no. Porque no es la manera correcta. ¿Dónde está el papá de tus hijos? Se fue. ¿A dónde? Por cobarde. ¿Cobarde también? Sí, la verdad, no sé, Rocío, y no me interesa saber dónde está. ¿No era homosexual? No. ¿Ni recibiste ninguna queja? No. Fíjate que hasta eso fue un muy buen padre, pero fue un cobarde. Ay, el tema y el título. Por ejemplo, mi hijo es un monstruo por culpa de mi suegra. Y al respecto se refiere a ti, Alejandra. Ah, ¿orgullosa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Oye, ¿por qué dices que el papá de tus hijos era un cobarde? Porque no aguantó el ritmo de vida que yo llevo. ¿Y cómo? ¿Qué ritmo llevas? ¿Trabajas? Simple y sencillamente no me dejo de la gente. Ajá. Él decía que yo tenía muchos problemas con los vecinos. Yo no tenía problemas. No, simple y sencillamente me defiendo. A ver, una cosa es que no te dejes y otra es ser violenta, agresiva. ¿Cómo te consideras tú? Pues un poquito de las dos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué viven en la casa de Alejandra, José? Por decisión de Marta. ¿Y tú aceptaste? ¿Por qué no puedes? ¿Tú no tienes decisión? O sea, ¿tú no tomas ninguna decisión en tu matrimonio? Sí, sí, Rocío. ¿Cuál? Sí, mi vida. La decisión de que mi hijo se fuera. ¿Sabes qué pasa, Rocío? Que él no puede. Yo la tomé incluso en contra de Marta. Yo tengo muchos problemas con ella por lo mismo. Ella no estaba de acuerdo. A ella no le gustaba la idea. Está muy bien que a mi hijo le estuvieran ofendiendo. A Amy le gusta mucho la lucha. Yo creo que yo nunca te dije que estaba de acuerdo. ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites hablar? No, ¿por qué? A mí me le gusta. ¿Por qué él viene si le cuentas a Rocío lo que no es? Porque tiene que hablar, Marta. Punto. Pero es que, mira, Rocío. Tiene voz y voto. Aquí todos son iguales. Él es tu pareja. Es el padre de tus hijos. No es tu esclavo. Pues sí, pero es que al final de cuentas, él no hace lo que debe de hacer como cabeza de la casa. Por ejemplo. Yo se lo he dicho. Yo se lo he dicho. ¿Por qué no me sacas de... Si no quiere estar y no quiere el modo de mi mamá, ¿por qué no nos lleva a rentar? Te lo he dicho. Porque no puede, el señor. No lo hace. ¿Y por qué no lo ayudas? Yo lo ayudo. No lo hace. O sea, si yo no trabajo... A ver. No lo hace. Tú, José, dijiste que Marta no se quiere salir de la casa de su mamá. No quiere salir de su casa. Está diciendo que sí está dispuesta siempre y cuando tengan un lugar para poder vivir, que pagan una renta. Se lo he propuesto siempre, Rocío. Me lo está diciendo aquí. Pero al final de cuentas no tiene el dinero para sacarnos, Rocío. Eso ya es un problema que yo voy a resolver. Pero si no ha resuelto lo de tus hijos, ¿cómo quiere resolverlo para la regla? O sea, ¿no son tuyos también? Sí, también son nuestros hijos. Tú los pariste y son de él, nada más. Son de los dos. Rocío, este es el problema. Yo te decía, a Emi le gustan mucho las luchas. A mi suegra no le parece. No le parece que las luchas. ¿Por qué no lo metiste al fútbol? ¿A quién? ¿A quién? A Emi le gusta pimpinela. ¿Y qué tiene de malo que te guste pimpinela? Es exótico. Eso no es correcto del niño. ¿Ah, no? ¿Según? Según yo. ¿Pero tú no eres su mamá? Ese es el pequeño gran detalle. Pues mira, Rocío, yo se los he dicho. Sí, tienes razón, pero yo se los he dicho a ellos. ¿Qué tiene injerencia y debe tener injerencia legal, psicológicamente hablando? Es el papá y la mamá. Ahora, ¿por qué excluyen de todo lo referente a los niños a José? ¿Por qué tiene todo el derecho? ¿Por qué es un débil, no? No se deja manipular por su mamá. O sea, para ti un hombre es el que te golpea. No, no se deja manipular. No, tampoco. El que te habla mal. El que te dice groserías. Matías, ¿quién le enseña todas esas palabrotas que dice? No es que las enseño yo, las aprende también de la calle. Yo digo algunas porque sí las digo, pero las aprende también de la calle y del lugar en donde luego se lo lleva él, que es a tu taller. Y que no venga a dárselo golpes de sal. Las aplauden. Es un bebé. Los graban. Es un bebé. Precisamente. Un bebé porque se tiene que expresar de esa forma. Pues porque mi nieto no es el primero ni el último, Rocío. Hay muchos niños que lo dicen. ¿Y eso quiere decir que está bien? Pues para mí sí. Para mí no. A mí me daría vergüenza, sinceramente. Y la verdad es que es un niño bastante lindo. Te lo juro que abre la boca y le salen serpientes y escaleras. Es impresionante. Tenemos que poner un hasta aquí. Y yo creo que hay una persona muy interesada en hacerlo, poner límites. Sin embargo, pues lo que viene ella a proponer, Mario, no creo que sea lo más sano indicado, aunque no sé si legalmente es posible. Puede ser que sí. Mónica, tu mamá, José, se levantó hoy a la una y media de la mañana para tomar un camión desde Tehuacán, Puebla, y llegar a la Ciudad de México y estar aquí. Adelante, por favor, con Mónica. Por favor, mujer, ya comiste, ¿verdad? Ya lo hacía. Yo estaba preguntando en el camerino, me estaba yo comiendo una ensalada y pregunté, oye, Mónica ya comió algo, que porque vienes súper trasnochada, te desmayanaste para estar aquí. Y a la una de la mañana, Rocío, vengo dolida, la verdad, vengo mal, muy mal. ¿Qué te pasa en el clínex? Esta señora ignorante, corrió a mi hijo, a mi nieto. Hace un año. Sí, Rocío. Y hace un año lo tienes tú. Sí, Rocío, porque lo humilla, me lo pisotea mi bebé. Mira, tiene un año conmigo y él no se porta mal, Rocío. La señora corre a mi hijo, a mi nieto, ¿y sabes por qué? Porque la señora piensa que es homosexual. Dime, a los ocho años, ¿qué niño sabe si es homosexual o no? No, ya lo dijo Iván, que es psicólogo. De verdad, no es por la manera en cómo se confunde. Ok, otra vez voy a ir con Iván para dejarte claro, porque creo que no estabas aquí, cuando dio su intervención, Iván. Habrá que volver a aclarar que una orientación es una cuestión natural, es una cuestión que se conduce de forma hasta orgánica. Cada vez tenemos más estudios, ¿no? Una preferencia, no es una preferencia, como bien decías, no es una elección. Así es. Es una orientación. Así es. Ahora, pues hay muchos cuestionamientos, ¿no? Supongo que preguntará por los papás, supongo que preguntará por el hermanito. Y mi pregunta también fue, y se lo hice yo a mi equipo de investigación. ¿Qué dice él de su hermanito? Pues mira, él ahorita, la verdad, está muy mal. Ellos lo han ido a ver, si han ido ocho veces, Rocío, en un año, te voy a decir que es bastante. No se han aparecido. La señora que porque le habla por teléfono, nunca... No le marcas. No es cierto. Yo le marco y ella no permite que yo le ponen. Nunca has hablado de ese teléfono. ¿Por qué no dicen eso? ¿Tú crees que yo amando a mi Emi como lo amo, le voy a negar la llamada de su madre? No, jamás. ¿Viendo lo que llora? Jamás. Sí lo hace. No, jamás, Rocío. Ahora el otro pequeño... Mira, un dato bien importante. La señora me dijo que era marica porque usa playeras color rosa, porque usa playeras color azul. Hazme favor, Rocío. Dime si no la señora es una ignorante. Así se expresó del niño. Así se expresó. Y el niño llega y me dice, abuela, no me compres playeras de colores así. Y le digo, pero ¿por qué, mi amor, si tú te ves hermoso así? No, es que mi abuela me dijo que soy marica con esos colores. Dime, Rocío, si es justo. Ahora el pequeñito, Matías, me lo enseñan a hacer un grosero de aquellos. Le agarra las pompis a las personas. Yo cuando las pocas veces que hablo, porque no me lo pasan, no me lo permiten, me dice que es groserías que la verdad ni te las quiero decir, Rocío. No. Ahora como yo le dije a mi hijo... Porque ya vi los videos y la verdad me dieron calantes a los sueños. Ahora yo le dije a mi hijo, mira, si la señora no puede con los niños, porque no es una mamá, Rocío, no se dedica a ellos. Pues yo tengo que hacer el papel de mamá, mi reina. También su hijo se vino, señora. Yo la verdad te amo a mis nietos. Usted no estaba al pendiente de ella. Tú no me calles. Tiene una propuesta. Y es llevarte también a Matías. Al chiquito, porque mira, tiene tres años, Rocío, y ya dice groserías. A su papá le habla como si fuera un albañil. Le dice groserías, le mienta a la madre. Y como yo le digo a José, hijo, yo no te eduqué así. ¿Han pensado ustedes en separarse? Y consta que no lo estoy promoviendo. Pero creo que podría ser una solución, ya que ninguno de los dos quiere ponerse de acuerdo para educar a sus hijos. Pues a lo mejor José se puede ir a vivir a la casa de sus papás y la mamá puede ir cuando le dé la gana o cuando tenga tiempo y quiera ver a sus hijos. Pero el detalle es que dice, si la señora le dice a José que se vaya con ella y no me va a dejar ver a mis hijos, está mala señora. Porque al final se cuenta con mis hijos. Una gran mentira. De pregunto, ¿qué has hecho tú para ver a Emiliano? Exacto. A un año de distancia y dice que solamente lo has visitado ocho veces. Qué triste, qué triste para esos dos niños, aparte crecer separado a los dos hermanos. Yo no sé, el mensaje ahí está bastante feo y disparado. Mucha distinción entre uno y otro. El rechazo absoluto hacia Emiliano, que hoy tiene ocho años y que al rato le van a salir temitas por ahí, que espero que no, pero luego empiezan a preguntarse los papás, ¿Por qué será? ¿Por qué será el niño así? ¿O por qué creció con tanto resentimiento? Pues porque lo provocaron ellos, porque así creció, porque así lo enseñaron. Ahora, Mario, te pregunté, ¿habrán perdido derechos, por supuesto estoy hablando de tutela, patria potestad, etcétera, tanto Marta como José, al dejar a ese pequeñito prácticamente abandonado en los brazos de la abuela? Ganaron derechos de ir a prisión. ¿Sí? En este caso existe un delito en específico que es el abandono de menor, que es uno de los más graves, incluso México está inscrito en tratados internacionales que habla de este caso en específico. Anteriormente era el hecho de no dar alimentos, pero ahora se amplió a los casos en donde los padres abandonan a los menores, aunque den su pensión alimenticia, pero no hacen los servicios de tutela. En este entorno específico, uno de los elementos de este delito es la pérdida de la patria potestad y de la guardia y custodia de los menores de edad. Claro. Entonces son delitos federales y ahora son delitos internacionales. Basta con que se haga la denuncia para una prisión de tres a seis años, más unas multas altísimas y la pérdida de los derechos sobre los menores de edad. Ahora, Mónica, la abuela paterna, ¿podría pelear o solicitar, es que la palabra pleito no me encanta, pero solicitar el poder criar a los dos nietos, tanto Emiliano como a Matías? Sí, podría. Primero tendría que hacer la denuncia en contra de los padres por este abandono de menor de edad y una vez que se haga la resolución de la pérdida de patria potestad, es decir, que ya no sean sus papás, que no excluye el pago de pensión alimenticia, podría solicitar la adopción de los menores de edad. Ok, dice Alejandra que a su niño no se lo van a quitar, bueno, empezando porque no es tu niño. Yo no sé, Rocío, pero siempre está conmigo, ¿es mi niño o es mi hijo? No, no es tu hijo. El problema es que tú lo estás maleducando, Alejandra, y es lo que queremos que entiendas. No es tu trofeo, un niño no es un trofeo. Es un niño que no se está dejando, es un niño que va a aprender a defenderse, es un niño que no le van a ver la cara tan fácilmente. Por favor, Marta, mira, Alejandra, un trofeo es un objeto, un niño es un ser humano, y no eres tú solamente quien tiene que cobijarlo y protegerlo, somos todos los ciudadanos. Precisamente por eso, le estoy enseñando que se defienda desde ahorita. No, lo estás haciendo de la manera indicada. Para mí sí, Rocío. Ok, para ti sí, para la sociedad, para la ley, para un juez, no, no es pereza. No es pico, ok, pues debería de interesarte, porque vives en un país donde se rigen las leyes. Yo no sé que sí. Por favor, Mario, es una manera, yo creo, bastante intransigente por parte de Alejandra, aunque la abuela, pues bueno, no lo está educando de la forma correcta, ¿o sí? Sí, entiendo este tipo de actitudes, normalmente frente al juez, aunque ahorita diga no importa, se cuadran, pero el menor de edad, cuando sea cuestionado a través de este tipo de testimoniales y responda de forma agresiva y cuando los profesionales en materia infantil le digan cómo es que a ti te educan, aunque tenga tres años, porque ya los llevan a través de la representación del DIF. Y él diga, bueno, a mí se me pide que haga este tipo de acciones, el juez ni lo dudará. Y bueno, no son los papás el que le quitan al menor de edad, es una institución a través de un policía en donde le piden que ya no se acerque y en caso de que trate de ponerse, digamos, a la defensiva o en estas acciones que ya ha pedido, será arrestado. Ahora, imagínate tú, Iván, también, la homofobia con la que está, bueno, fue criado, porque no está. O sea, actualmente, pues Mónica ya no fomenta ese tipo de instrucciones o palabritas de que el rosa es de las niñas. No, nada más te voy a actualizar sobre los colores. Entonces, el rosa es el nuevo negro en los caballeros. No me interesa, no me interesa. Para mí, sí, yo fui educada de que el azul es niño y el rosa es niña. Y para mí, el que le pongan una blusa, playera o qué sé yo, a un niño de un color que no le corresponde, para mí sí es estarlo educando de manera... Ah, bueno, yo quise simplemente que tuviera la información porque precisamente cuando no carecemos de este tipo de información, pues entonces quedamos bien mal con el resto de las personas. Y podemos parecer, pues, bastante cerrados, ignorantes. Y a mí no me encanta la gente ignorante, pero bueno, cada quien, cada quien. Yo no voy a permitir que... Ajá, ¿qué pasó? Tengo que ir con Iván. ¿Qué pasó? Yo lo que no quiero es... A mí nunca me faltó, a mí nunca me faltó mi papá ni mi mamá. Jamás me faltaron. Yo siempre los tuve y creo que mi papá se dio duro para mantenernos y para estar... Y entonces, ¿por qué sí permitiste apartarte de tu hijo? Porque, Emiliano, ya... No me digas que por amor, porque yo en esta relación... No, no, no es así. Hay de todos menos amor, hay falta de respeto... Yo prefiero que esté con mi mamá. Hay demasiadas agresiones, desacuerdos, amando poder... Ok, por favor, no se pierden los valores, Mónica. No se pierden los valores. Yo lo creí muy diferente, Rocío. No puede realmente caer en un círculo vicioso de codependencia donde creemos que nuestra pareja es lo máximo en la vida, aunque nos estén sobajando todos los días, Iván. Y yo creo que esto no es un ambiente apto, propicio para absolutamente... Bueno, para nadie, para ninguno, ni siquiera para los adultos. Imagínate para los niños. Yo me preguntaba qué es lo que sostiene la idea de una pareja en esta relación, porque evidentemente... Los hijos no son. Los hijos no son, la casa quizá, y este código de tenemos que estar juntos, que a veces se la avientan, ¿no? Dicen por los hijos, cuando en este caso ni siquiera están ahí. Ahora, pensar que esto se sostiene desde un ideal de ser papás tampoco está funcionando, porque tampoco están haciendo un cambio de discurso en esta abuela, que efectivamente tiene un discurso nocivo, en cuanto hay que aclarar lo que decías, juguetes, ropa, colores. Afortunadamente, este discurso está cambiando de pensar que son para hombre o que son para mujer, o que definen una orientación o una preferencia, como le quieran llamar, ¿no? Y que efectivamente pasa por la ignorancia de muchas personas, y a veces hay que ser hasta amables con esa palabra, porque efectivamente ignoran que esto ya no determina una orientación o una conducta sexual, ¿no? Pero bueno, si en este sentido habrá quien diga no lo quiero respetar, no lo quiero entender, como bien dice Mario, hay leyes que afortunadamente están cambiando a favor de apoyar este tipo de discursos. Claro. O sea, si la familia de alguna forma no los quiere proteger público, pues la ley sí los protege. Ahora, hay una persona que recientemente se fue precisamente por la forma de pensar de Alejandra. Se fue a hacer su vida, decidió hacer su vida en pareja, y él es Fernando. Déjala. ¿A de quien no ha sabido nada? O sea, tú preferiste desconocerlo como tu hijo que aceptarlo con su preferencia sexual y ser feliz con él. Sí. ¡Guau! Tiene dos meses que no sé nada de él. ¿Y ni te interesa? No me interesa. Pero a mí sí, a mí sí. Se lo corrió de la casa. Adelante, Fernando, bienvenido. Se lo corrió por homosexual. Imagínate nada más. Sí, te interesa con nosotros, así es que ni diga nada. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ve en tu vida? ¿En tu nueva vida? ¿Pero usted? No te veo muy convencido. ¿Por qué? Porque me duele todo lo que mi mamá está haciendo con nosotros. Ahora me entiendes, Lucía. Escúchalo. Pero tú no eres tú, eres adulto ya. Es un débil. Ya, aprendí. ¿Te duele todavía? Todavía. ¿Qué daños, pues no colaterales, sino directos, has tenido? Pues no ser feliz. Yo en mi relación no soy feliz. ¿Por qué no eres feliz? Si decidiste apartarte, independizarte. Fue por culpa de ellas. Ah, ¿se te gustó que eres un hombre de decisión? Sí, sí, claro que yo. Sí, Rosy. No se quiso ir porque se quiso ir con esa persona. No, no es cierto. Mi mamá y mi hermana siempre para todo... ¿Me permiten escucharlo? A esas humillaciones me acostumbré, pero yo no estoy acostumbrado. ¿Te acostumbras a que te humillen? Por mi mamá. O sea, ¿te volviste codependiente a las humillaciones? ¿Tuve qué? Desde hace... No, es que no tienes que. No tienes que. Lo que necesitas es recibirme respeto. Y debes imponer respeto de manera educada. Yo no estoy diciendo que violenta para nada. Pero el mismo respeto que mereces tú, que absolutamente todos. Todos a nuestro alrededor. Te veo muy triste, eso no me gusta. Es que es una nena. ¿Por qué, Fernando? Es una nena, por eso. Escúchalo como habla, todo delicadito. ¿Podemos...? ¿Te puedes guardar ese tipo de señalamientos y comentarios para tu casa? Aquí no te los voy a permitir. ¿Ok? Y aquí yo soy la autoridad del foro. Nadie, nadie puede ser tan duro el resto de su vida, Alejandra. Sí, Rocío. ¿Tú crees? Mi abuela lo fue. No me digas. Y aún así, en su lecho de muerte, se arrepintió de todo lo que hizo. ¿Y qué ganó? Formar hombres en mi familia. Ah, no me digas. ¿Tú eres feliz? Sí. No te veo ni un dejo de felicidad, ni en tu mirada, ni en tus expresiones faciales, ni siquiera corporales. Tienes muchos rasgos de infelicidad. El resultado de la preferencia sexual de tu hijo viene desde su concepción. Tú y tu esposo no necesita ver a alguien como él, como dices tú, o quizá hay personas en tu familia que no son lo suficientemente valientes como para alzar la voz o si son suficientemente cobardes como para no reconocerlo y decir, no, pues es que si yo lo reconozco me van a terminar apedreando. Y la verdad, señores, pues el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que ya hay que verlo con otros ojos, hay que ser empáticos, ser felices. Y Fernando, yo que tú, de plano, voy para adelante. Así es. O sea, que no se base tu felicidad en la aceptación de tu mamá. Sé que suele, o sea, puede sonar muy fuerte, pero por Dios, no precisamente quien nos dio la vida y quien nos parió tiene ser quien mejor nos acepte, Iván. No necesariamente, ¿no? Porque justo lo que hemos dicho en la familia, justo en estos lazos familiares, es donde más se rompen los derechos humanos, ¿no? Y entonces es a partir de pensar que tengo el derecho de hacer, decir, e imponer mi ley, como decía Alejandra. Afortunadamente, un hijo mayor de edad puede elegir romper esa ley, romper ese criterio, romper esos conceptos y construir el propio. Y a partir de ahí, también bajo una conducción terapéutica adecuada, bueno, esto puede ser el mejor despegue de un sistema del cual no funciona y puede estar añejo y puede estar en la ignorancia y que también puede querer quedarse así, está muy bien. Lo importante es, como decías, la búsqueda de la felicidad, que no es fácil para nadie, pero es una construcción. Y precisamente cuando dice Alejandra, a mí no me funcionó, pues es que no lo hizo por el camino correcto, lo hizo por el camino del odio y lo hizo por el camino del miedo, ¿no? Entonces, por eso, esta fase incluso totalmente defensiva, paranoica, es decir, que está viendo que todo el tiempo la van a atacar, ¿no? Eso no es felicidad. Por otro lado, salir de este sistema sí implica buscar esa felicidad. Y salir de este sistema solamente compete a dos personas aquí, a las que veo que pueden hacerlo. ¿Puedes tomar una decisión en base a lo que se ha presentado hoy o de plano quieres seguirlo pensando? Es que ese es el problema, yo no quiero separarme de mis hijos. Creo que no escuchaste a Mario ni a Iván y como que... ¿Te interesan tus hijos? Me interesan separarme de ellos. Mira, a tus hijos sí te los puedes llevar. Una vez que tú le demuestres al juez... Él no se los va a llevar porque yo no le pedí un favor a la señora. Yo nunca le pedí un favor a la señora de que se llevara. Tus derechos, mi querida Marta, respecto a tu hijo mayor, ya los perdiste. Porque yo nunca le pedí el favor a la señora de que se llevara a mi hijo. Marta, Marta. Nunca, no, yo no estaba de acuerdo. Marta, Marta, no soy yo contra ti. Tú hace un momento dijiste que sí estuviste de acuerdo, lo tenemos grabado. Y señores, para todos, si este programa les sirve para ser presentado ante una autoridad, está a su disposición, para cualquiera de ustedes. Sin embargo, haz un acto de amor grande. Hazlo por ti y hazlo por tus hijos. Y entrégalos en verdad, asumiendo que tú no puedes ni educarlos, ni tienes la capacidad para guiarlos. Tampoco él puede. Eso se lo tendrán que demostrar ambos a un juez. Entonces, cierro contigo, Mario, que nos tenemos que ir. Ya estoy colgadísima. Sí, efectivamente, cuando hay una situación de riesgo en los menores de edad, sí podemos sustraer al menor sin que sea un delito. En ese caso, tendría que sustraer al menor y denunciarlo ante un ministerio público porque su vida está en riesgo. Entonces, lo que sigue, y más que veo que festejan que haya un daño hacia el menor de edad o un daño hacia el padre, es la separación. Sí, el mejor consejo es sustraerlo del domicilio y denunciar la violencia de la que ha sido víctima ante el ministerio público. Y ahí está. Cuentan con nosotros para hacer lo correcto. A no avergonzarse que no estás haciendo absolutamente nada malo. Eres mayor de edad y eres libre de elegir tu camino. Y trabaja. Con mucho gusto te apoyamos. Iván lo puede hacer con muchísimo gusto. Trabaja la parte que te duele, por supuesto, en la cual no puedes entender por qué una madre puede llegar a ser tan cruel y puede rechazar de esa forma a quien llevó en su vientre. ¿Por qué las lágrimas, José? Porque yo no quería esto para mis hijos, Lucía. ¿No querías esto para tus hijos? Yo incluso la decisión de llevarme... ¿Te refieres a separarte de Marta? A no tener una familia bien, porque siempre, siempre lo decía. José, te tengo una buena noticia. No tienes una familia. Si lo que crees que vas a romper es una familia, no, señor. No. Más bien, rescata a tu familia, rescata a tus hijos y busca su bienestar. Y sobre todo, José, rescátate tú. Porque al final del día tú vas a ser el soporte de esas criaturas. Hay mucho que trabajar y hay mucho que hablar con el juez. El trabajo principal para poder guiar a los demás comienza en uno mismo. Fortalécete tú, primero. Porque ni Marta ni Alejandra van a cambiar de forma de pensar. ¿Cuándo lo podrán hacer? No lo sé. Ojalá que algún día. Se los deseo de todo corazón. Mucha luz en su camino. Y que no sea demasiado tarde cuando reflexionen. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Gracias por venir de tan lejos, mujer. Pero vale la pena. Sí, Rocío. Pues yo espero quedarme para poderme llevar a mis nietos. Quiero que estén felices conmigo. Hacerlo de la forma correcta. Exacto. Y me voy a quedar por eso. Perfecto. Pues, público, lo que te puedo desear es que todas las puertas del universo se abran y que atraigas hacia ti toda esta semana, cada segundo y cada minuto del tiempo, cada hora, simplemente lo que mereces. Y para nosotros, siempre merecerás lo mejor. Hasta mañana. Hola, Kim. Gracias. Gracias.